Saludos, mi nombre es Jonathan Gadiel Ramírez Martínez y esta presentación se titula Constelación de Nanosatélites tipo CubeSat para la detección y análisis de impactos de meteoroides en la superficie lunar. Esta presentación ha sido desarrollada por un equipo de cuatro integrantes, Flores Ortega Aidi Carolina, Ortega Terrazas Alessandro, su servidor y nuestro asesor Rigoberto Reyes Morales. ¿Por qué sería necesario realizar una misión de esta índole? El desprendimiento de polvo lunar puede tener diversas causas, como el aterrizaje de algún vehículo o el impacto de meteoroides en su superficie, en la superficie lunar. Estos meteoroides no sólo representan un peligro por sí mismos al impactar en la superficie lunar, sino que este impacto también provoca que las partículas de polvo sean disparadas hacia la exósfera. Si bien la tasa de impacto de meteoroides en la Tierra está definida, en la Luna es incierta debido a la baja cantidad de observaciones realizadas, por lo que claramente este es un área de estudio. Adicionalmente podemos mencionar que si bien desde la Tierra se pueden realizar ciertas observaciones de impactos, estas observaciones se encuentran con algunos obstáculos, como puede ser nuestra propia atmósfera o el hecho de que sólo podemos estar observando una cara de la Luna. Esto limita gravemente nuestras observaciones de impactos de meteoroides. El polvo lunar es un problema por resolver para las misiones lunares, ya sea presentes o futuras, debido a que puede causar eventos impredecibles, tanto en la salud humana como en el funcionamiento de los vehículos o herramientas desplegadas. Por ejemplo, es posible que el rover lunar chino Yutu, del lado derecho de la diapositiva, haya quedado inmovilizado debido a una falla mecánica producida por el polvo lunar. Veamos ahora los objetivos de esta constelación. Primero, tendríamos que realizar una constelación capaz de observar y registrar la tasa de impactos de meteoroides de entre 5 y 40 kilogramos en la superficie de la Luna. Esta constelación estaría en una órbita elíptica de gran altitud, con la poapsis de 7.500 kilómetros, como se observa en la animación. El segundo objetivo sería observar, registrar y cuantificar los desprendimientos de polvos producidos por estos impactos. En la imagen se puede observar una representación artística de lo que sería un impacto y todas las partículas de polvo que desprende este mismo. Veamos el concepto de operaciones. Primero, el segmento espacial. Este segmento espacial constará de una constelación de 6 qubitsas de 3 unidades en órbita lunar de gran altitud, también conocidas como órbitas congeladas por su estabilidad. Estos qubitsas estarán colocados cada 120 grados con un tiempo de revisita de 16 horas, de manera que se pueda cubrir la mayor parte de la superficie de la Luna, con el objetivo de observar los meteoroides que entran en la exósfera. La constelación será capaz de detectar el impacto a través de los destellos que el meteorito genera al hacer contacto con la superficie. Una vez que se registre este destello, podremos cuantificar el polvo desprendido. En esta animación podemos observar los destellos de los que estoy hablando. Estos pequeños flashes que se observan en la superficie de la Luna son justamente los impactos que producen los meteoroides. Ya podremos observar una imagen un poco más exagerada de lo que sería un impacto de un meteoroide bastante grande por lo que se observa. Justo aquí. Este es un impacto bastante grande de un meteoroide. Y esto es justo lo que estamos buscando. Ahora veamos el segmento en tierra. Para propósitos de esta misión, se ha decidido utilizar los servicios que puede proporcionar la misión Lunar Pathfinder. Esta misión ha sido desarrollada por la Agencia Espacial Europea, en conjunto con otros colaboradores europeos como Surrey Satellite Technology Ltd y Gunghili BART Station. El Lunar Pathfinder está diseñado para proporcionar servicios de comunicaciones asequibles para las misiones lunares, sean activos lunares en la superficie o en órbita alrededor de la Luna. La constelación se comunicaría con Pathfinder a través de una banda S o UHF y a su vez el Pathfinder se comunicaría con las estaciones en tierra a través de la banda X. Aquí podemos observar un pequeño gráfico de lo que sería todo el concepto de operaciones, lo que acabo de comentar. Y ahora veamos los parámetros claves de desempeño. Saludos, yo soy Ivy Carolina Flores Ortega y voy a presentar los parámetros claves de desempeño para nuestra misión. Requerimos una cámara capaz de detectar los destellos de luz creados por el impacto de los meteoroides en la superficie. Esta cámara debe contar con un ángulo de apertura de 13 grados con un sensor cónico simple, ya que esta característica sería la ideal para la toma de imágenes de nuestra constelación. Ahora bien, en cuanto a la descripción del segmento espacial, proponemos una plataforma de nanoavionics, es la M3P. Esta es para tres unidades, contiene el ADSS, el subsistema de potencia, paneles solares, computadora de vuelo, ruedas de reacción, manejo de comandos y datos y sistemas de propulsión. Ahora bien, en cuanto al subsistema de comunicación, dado que la misión Lunar Pathfinder de la ESA a la Luna llevará un receptor de navegación por satélite avanzado, esto nos ayudará a la comunicación con la Tierra. La ventana de visibilidad para la comunicación con el Pathfinder para la órbita eléctrica de 7500 kilómetros aproximadamente de altitud en el eje semimayor, esta ventana de visibilidad que va a hacer posible la conexión Downlink y Uplink es de aproximadamente 6 horas al día. En cuanto a nuestro subsistema de potencia, la alimentación eléctrica se basa en cuatro baterías recargables de iones de litio y paneles solares de triple unión con estructura epitaxial. Este subsistema va a estar dimensionado según el estudio de los periodos de luz de aproximadamente 15 horas, con un tiempo de penumbra de 5 minutos aproximadamente y de penumbra aproximadamente de una hora. Luego, el subsistema de control térmico nos basamos en la hoja de datos de carga útil considerando la temperatura mínima de operación de nuestra cámara de menos 30 grados Celsius a un máximo de 30 grados. Por lo tanto, aquí el fabricante nos garantizará que la temperatura de operación requerida de nuestra carga útil sometida en el ambiente del espacio en cuanto a su operación pueda ser operable de acuerdo con las características de la órbita elíptica. En cuanto a la DCS de esta tarea, se va a encargar la computadora de vuelo Satbus 13-2, como se muestra en la imagen inferior. Esta va a trabajar con un sensor solar, rastreador de estrellas, ruedas de reacción y un sistema de propulsión. Estos elementos nos van a brindar el tipo de control de actitud de tres ejes con el propósito de garantizar la estabilidad del CubeSat. La plataforma va a utilizar un sistema de propulsión ya incluido. Este con el propósito de la desaturación de las ruedas de reacción en caso de ser necesaria. Ahora bien, en cuanto al manejo de comandos y datos, este consiste en un ordenador de placa única, es del Satbus 3-C2. Esta placa se basa en un microcontrolador de alto rendimiento y bajo consumo. Este mismo va a realizar las funciones de OVC y ADCS. Las memorias externas que éste incluyen van a proporcionar que el almacenamiento sea fiable para los datos de telemetría y de usuario. En cuanto a nuestro subsistema de carga óptil, como se mencionó, esta cámara va a buscar los destellos en la superficie lunar causados por los impactos de meteoroides en la superficie. Esto va a ser adaptada a las necesidades de la misión. Requerimos que trabaje en banda pancromática con un ángulo de apertura de mínimo de 13 grados y un sensor cónico simple. Esto para que a las alturas a las que va a operar la constelación pueda tener una cobertura global de la luna. El siguiente punto a adoptar es la descripción de la órbita o constelación. Para esta misión, se requiere que la constelación esté dividida dentro de dos planos orbitales, cada uno con tres cubes. Para ello, y con ayuda del estudio Constellation of Elliptical Inclinance Lunar Orbits Providing Polar and Global Corvage, realizado por el Comité de Mecánica de Vuelo Espacial de la Sociedad Americana de Astronáutica y por el Comité Técnico de Astrodinámica del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, se diseñaron dos órbitas que proporcionan un 99.9% de cobertura global durante un periodo de 10 años. Este estudio nos muestra que dado una inclinación inicial de 40 grados que es suficiente para cubrir los polos y con una excentricidad de 0.05 para una cobertura global, además de colocarla sobre un eje semimayor aproximado a los 7.500 kilómetros, es suficiente para los fines que esta misión necesita. A continuación podemos ver la representación gráfica de los dos planos orbitales gracias a las simulaciones realizadas en STK. En la parte inferior de cada imagen podemos observar los parámetros clave que conforman cada órbita, tales como el eje semimayor, excentricidad, inclinación, ascensión recta del nodo ascendente, argumento de la periapsis y la anomalía verdadera. El último punto de hablar en esta presentación es el plan de implementación. En esta hoja podemos observar lo que es un cronograma de actividades, el cual está desarrollado para llevarse a cabo en aproximadamente 30 meses o dos años y medio. El cronograma está dividido a nueve fases que son la fase de análisis, diseño, desarrollo, ensamble e integración, pruebas, lanzamiento, experimento, eliminación y fin de la misión. En la fase de diseño nos encargaremos de darle cuerpo a la misión, es decir, plantear qué es lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo queremos que se lleve a cabo. En la fase de diseño abarcaremos lo que es la elaboración de un primer boceto de nuestro satélite y sus subsistemas, pasando por etapas de revisión hasta llegar a un modelo de vuelo el cual cubra las necesidades que se requieren. La fase de desarrollo constará en establecer el contacto en tierra con nuestro satélite, además de la adquisición de licencias y permisos que se necesiten. Como ya sabemos, esto puede demorar más de la cuenta y es por eso que es una de las tareas a las que se le ha asignado más tiempo y la cual debemos tratar desde un inicio. Asimismo, esta fase contará también con la adquisición de componentes o la elaboración de los mismos. La fase de ensamble e integración es la combinación de nuestros sistemas y componentes, los cuales deben de pasar una etapa de control y aprobación de calidad para asegurar el éxito de la misión. La etapa de pruebas, como su nombre lo indica, es verificar el correcto funcionamiento del satélite. Posterior a ella, la etapa de lanzamiento, nos encargaremos de enviar a nuestro lanzador el modelo de vuelo y verificar que todo esté acorde a las especificaciones dadas. La fase de experimento se llevará a cabo durante seis meses, que es el tiempo estimado en el que nuestra constelación pueda recaudar los datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previamente planteados. La fase de eliminación se basa en preparar todo para que nuestra constelación de CubeSat, una vez terminado el experimento, puede entrar en un modo de invierno y con el poco combustible que aún se tenga, salgan de la órbita para no interferir con alguna otra misión que se tenga. Una vez la constelación esté fuera de órbita, se puede pasar a la última fase, que es la declaración del fin de la misión. Ok, en esta hoja siguiente se analizan los posibles riesgos que podamos enfrentar en esta misión, como lo son el retraso en el lanzamiento del Lunar Pathfinder, el retraso de las licencias para el lanzamiento, que como se ha comentado, es un proceso burocrático un poco largo. Efectos de perturbaciones gravitacionales que puedan afectar a nuestra órbita. Fallo de comunicación entre el Lunar Pathfinder y la constelación de CubeSat, o segmento terrestre. Por último, tenemos lo que es un fallo de un componente eléctrico o mecánico, que a pesar de que se tenga un control de calidad aquí en la Tierra, las condiciones en el espacio pueden ser diferentes. Y bueno, por último, no me queda más que agradecer en nombre de mis compañeros la atención prestada y esperemos haya sido de sagrado e interés. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.